¡No! Se hundió. No me gusta y esas cuevas tienen una pinta de tener un loco. No me gusta quedarme en una puta villa del tren. ¡Qué tipo más auténtico! Me hace referencia. Cada vez que entro ni mis novias me recibían así. ¿Tienes otro tipo de leña además de pino? ¿Tienes encina o roble? Y esto. Como esto. Bien. ¿Como esto? ¿Como esto? ¿Como esto? ¿Como esto? ¿También? No te entiendo nada pero vale. Tengo provisiones, señores. Volvemos a la nieve. No te entiendo. Voy como las mulas, sí. Cargado como un burro. ¡Oh mamamísima! ¿Cómo vamos? Quería haber salido a las 8 y son como las 2. Vale, pues he comprado sal. La única que había en bote que es del Himalaya. Ni más ni menos. Creo que es la primera vez que no tengo sitio en la moto para guardar ni un mísero bote de sal. Lo voy a meter aquí en los puños, creo. Mira que cabinas. Con puerta y todo el frío que hace aquí. Si no, la gente se congela. Bueno, pues hoy tenemos una misión especial. Probablemente una de las más delicadas en las que me voy a meter. Por mi, inexperiencia sobre todo. Y porque... pues ya lo veréis. Voy cargado como las mulas. Esta moto creo que nunca ha ido tan cargada como ahora. El plan era salir a las 8 de la mañana. Y he tenido que pedir el visado del siguiente país que también me ha dado guerra. ¡Ojo Carlos! Que hace fresquito por aquí. Me está recordando esto al desierto del Sáhara. Porque en vez de ser nieve, allí se mete la arenilla. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Porque no va a estar fácil, ¿eh? La pinta no es especialmente buena. Tiene encima roderas y es más complicado así que si estuviera virgen, yo creo. Y ahí hay una cuesta arriba que no tiene muy buena pinta. ¡Hostias! Me hundo el pie derecho, me voy hundiendo. Es nieve nueva y no está muy compactada. ¡Ay, ay, ay! Esto es peligroso porque se me atasca el pie en la nieve. A ver, la voy a apoyar aquí sutilmente. Pero la pinta no es muy buena, ¿eh? Será que no será capaz de llegar por esto que quería venir por la mañana. Porque quedan tres o cuatro horitas de luz. Fracaso absoluto, retirada. Porque en teoría la pista en el mapa parece que va recta. Y estás que por ahí pasa nada. Así que a ver cómo mierdas doy la vuelta ahora encima con todo esto. Tengo que quitar 70 maletas y quiero dar la vuelta. A ver, aquí está muy lejos la tierra. Sí está, sí. Vale, esta parte va a estar complicada, ¿eh? Fíjate que no estaba seguro de pillar esta pala, pero creo que la voy a tener que usar en el minuto número uno. Ya no está tocando. Está apoyada en las maletas. Joder, pues a ver cómo coño doy la vuelta aquí. No va a ser fácil esto, ¿eh? He hundido la rueda hasta la matrícula. Me va a tocar desmontar todo, darle la vuelta a la moto y volver, tío. Y aquí tengo que tener cuidado porque la leña este viene con unos clavacos. Es que está bloqueado y se va congelando encima. Es nieve blanda y con el frío y la presión se congela y se va haciendo hielo. Esto no tengo pelotas de levantarlo ni teniendo el hombro bien. Imagínate teniendo el hombro más. Pues nada, a quitar maletas. Por lo menos se ha liberado la rueda. ¿Sabes lo que creo que voy a hacer? Voy a meter nieve como un loco. Uff, es que mira qué agujero he hecho, tú. Voy a meter nieve como un loco. La voy a pisar y se va a quedar hielo. Pues debe hacer alguno bajo cero. Porque estoy haciendo ejercicio y normalmente cuando me muevo entro un calor rápido. Y no te creas tú que estoy entrando tanto en calor, ¿eh? Es que en nieve no tengo nada de experiencia. Pero tiene pinta de que la solución es esta. Tumbarla, llenar el hueco con nieve, pisarlo bien para que se haga un poquito de hielo y ver qué pasa. Esta es de las pocas veces en la vida en las que tener sobrepeso me ayudaría. Igual no, porque me cansaría antes. Lo bueno de la nieve es que es moldeable. O sea, que si tienes tiempo y paciencia, te haces el camino a tu antojo. Soldadito del desierto. Me acuerdo hace unos meses que estaba haciendo el soldadito en mitad del desierto. Esta me preocupa, pero vamos. Mira, mira, mira. Aquí la hemos jodido, ¿eh? Encima yo creo que ahora según le vaya pegando el sol se va poniendo peor. Voy a enterrar bien el pie. No se mueva de ahí. Una, dos... Merneado. Hagan sus apuestas. Me da buena espina. Vale, salimos. ¡Quieta que se cae! ¡Oh, mamá como pesa! Encima está debalanceado. Vale, vale, vale. Ahora me he enterrado por delante. No queremos... ¡Encerranos! ¡Adelante! ¡Venga! Bonita. Es que el nieve no tienes nada de gripe. No. Se hundió. Más vale levantarla que enterrarme y tener que hacer todo eso. Entonces voy a hacer la fea que es la arrastradinha. Esta es la arrastradinha. Una maniobra un poco elegante. Pero eficaz. Vuelve a construirme un poco el camino para no enterrarme. Tengo el tobillo izquierdo todavía tocado. Del otro día. Cuando se me cayó la moto encima. Ahora que está dura la nieve. El problema... Me va a venir aquí. Es un lodazán. ¡Ojo vaya! Cuatro euros. Más bien invertidos en esta pala. No los veréis. Por ahí hay seis o siete niños. Creo que les doy bastante miedo. Me están mirando con miedo. Como es lógico, uno en un camino que lleva cortado nueve meses. Un tipo que no han visto nunca. En un pueblo perdido. Normal que nos acerquen. Pero me vendría de maravilla. Seguro que me ayudaban bastante. Ojalá que vengan. Porque nada que me empujen un poquito. Salgo de aquí facilísimo. Vendrán dos y luego cuando vean que no me los como. Vendrán otros cinco de ahí atrás. Parece que vienen. Vamos a esperar. A ver porque creo que he montado bien la maleta. Con el peso. Casi, casi enganchado. Un problema aquí. ¿Te hablas inglés? No. ¿No inglés? No. Me. Yo voy. Vim, vim, vim. Pero. Puedes empujar. Esto. ¡Yep! 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ok. Me ayudan. Y tú. Y tú. Y tú. Aquí. Y tú. Tienes que hacer. Y tú. Todo esto. Y yo. Aquí. Yo digo. Uno, dos, tres. Y tres. ¡Paa! Uno, dos, tres. ¡Muy! 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 ¡Tesecula! ¡Muy! ¡Hombre! Ya ves tú. Cinco niños serpa. Mira como empujan. ¡Ole! ¡Oh! Me entierro. Ahí, ahí. ¡Push! Un poco, por favor. Uno, dos, tres. ¡Muy! ¡Muy! Me hundo por momentos. Y solo con el empujoncito que me dan, ya salgo. ¡Muy! 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 Tesecula. ¡Qué ojos tienen aquí los niños! ¡Son un color miel miel! ¡Muy! ¡Muy! ¡Bye bye! ¡Eso se parecía a mí de pequeño! Montana ya debe llevar 5-6... Nicolás cero. Medio. Me voya poner medio punto. Nicolás medio porque un poco me he movido. A ver ese perro, antes casi me come. Venga, quita, que me da el miedo. No, el otro, el otro. El otro me da miedo. Ese me ha saltado. Perrito, perrito bonito. No sé qué son, pero está lleno de pájaros negros. Pero me estoy quedando sin nieve. Estoy bajando y no estoy encontrando ningún sitio accesible. Voy a probar esta cuesta del infierno. A ver, es que comparado con la nieve, todo es bastante más fácil. Pero es un buen barrizal esto, con precipicio a la izquierda. No me gusta mucho ir por aquí, sinceramente. Aquí tengo un pueblo con vacas y sin nieve. El problema es que no me queda mucho tiempo de luz. Vaya barrizalaco, tú. ¡Oh, oh, oh! Que por aquí no va a ser, eh. ¿Qué me dice? Me ha enseñado un carnet y no me ha dado tiempo a leerlo. No sé si era de poli. No va a estar fácil, eh. La parte difícil todavía no ha llegado y no estoy consiguiendo llegar ahí. Vale, en el momento de los señores esos que no sé si eran polis, ahí muchas veces los timadores juegan a esa jugada. Te vienen y te enseñan un carnet rápido, que no te da tiempo a verlo. Y te la lían. Mira, caballos. Un potrillo. ¿Viene conmigo o qué? Venga. Dale, bonito. Vaya, oh, oh, oh. Boilando finísimo todo el rato. Creo que los clavos me están salvando un poco, eh. Porque la empiezo a perder y normalmente la pierdo más rápido. Y ahora me da un segundito más para traerla de vuelta al mundo de las personas de pie. Pues no lo veo nada claro, eh. Pendiente por aquí de nieve. Qué complicado, tío. Pensaba que esta iba a ser la parte difícil. Nada, por ahí no, eh. Primero que no hay casi nieve. Y segundo que no se va a poder llegar. A ver, porque la madera ya me va apoyando en la espalda y voy bastante incómodo. Me voy a caer, lo saben, hasta en Birmania. Que mira que reguero voy dejando. Me voy hundiendo. Uff, voy haciendo eses, tío. Quiero salir de aquí porque voy embotadísimo. En barro. Venga, vámonos. Mira qué bonito el caballo. Está jugando, eh. No está tan asustado. Un potrillo juguetón. A ver, vamos a explorar el terreno. Uff, ni en 100 millones de vidas. Nieve blanda y hasta la rodilla. Pero vamos, ni en el mejor de mis sueños. No está fácil, eh. Pues he encontrado este caminito, pero me imagino que me llevará a un pueblo. Aún así lo voy a intentar. Mira, he mirado el tiempo. Dan menos 11 de mínima. Y si te metes al bosque, ya te digo yo que si te ponen menos 15, facilito. Esto ya es hielo-hielaco. Carretera de hielo-hielaco. Los clavitos que he puesto son perfectos para este tipo de nieve. Vaya placotes de hielo. Prefiero mil veces meterme a los sitios cuesta arriba porque sé que luego podré salir. El problema viene cuando te empiezas a meter cuesta abajo y no sabes si puedes salir como pasó el otro día. Una cosa que estoy pensando es que tampoco te creas que bajar luego va a ser fácil. Porque no se puede tocar el freno. Cuesta abajo. Uff, mira, mira. Es hielo, eh. Voy con los pies y es puro hielo. Me están salvando ahora los clavitos, eh. Aquí se incrustan y me están dando la vida. A ver, porque aquí tiene que hacer un vendaval. Uff, 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 uff. Vale, he tocado el freno. Lo he rozado para hacer la prueba, eh. De si agarraba y no dan para tanto, eh. Ahora hace varios bajo cero, eh. Hace mucho frío y no estoy siendo capaz de encontrar nada, tío. Un mínimo caminito que salga para algún lado. Cortado. Es no bueno. Como esto, es no. ¿Cómo está? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Uff, qué guapo tú. Un zorrillo. Mírale qué bonito. Zorrito de las nieves. Qué animal más bonito. Viendo que esto se está complicando bastante, voy a desvelaros la misión secreta. Y era hacerme un iglú y pasar la noche. Pero con la moto se complica bastante. Porque aquí, que ya me puedo meter por caminillos, no hay nieve para hacer un iglú. Y donde hay nieve, pues es imposible, absolutamente imposible meterme con la moto. Estos niños tienen que ser duros. Aquí criados a muchos bajo cero, eh. Mira qué puentes, me encantan. He visto un montón de estos últimamente. Para cruzar el río. Todo esto empieza a ser territorio kurdo. Se nota bastante más rural. Y se notan los perros con el collar de pinchos. El pueblo kurdo no tiene país como tal. Y está esparcido por un trocito de Turquía, Siria, Irak, Irán. Y no recuerdo si Armenia. A ver, porque todavía en una de esas encuentro algo. El problema es que queda una hora de luz. Y en una hora no me da tiempo a hacer lo que quiero hacer. Pero ahí delante de esa montaña está nevada. A ver, pues ahora es malas me acampo con mi tienda. Si encuentro algún sitio, ha sido un poquito guay, un poquito seco. Me voy haciendo los clavos. Al principio iba con mucho peligro y ahora los voy entendiendo y la moto va. ¡Hala, vaya cuevas! Allí arriba de la montaña. Pedro, ¿los ves? Este sitio, por ejemplo, no sería bueno para acampar. ¿Qué pasa aquí? ¡Ah, vale! No entendía qué le pasaba al suelo. Y es que el suelo de este que ha estado en la nieve hasta hace nada. Y te deja el suelo como espumoso. Pero vamos a investigar porque quiero hacerme una fogata como la que se hizo en Abantos. Vale, pues el plan es hacerme una fogata de la hostia. Lo que pasa es que aquí me van a ver. Tengo ahí 20 toneladas de leña. Ahí abajo hay una casa. Ahí está el cementerio. ¡Hostia, mira el clavo donde va, eh! Pero un frenazo me llega hasta el pulmón. Voy a buscar otro sitio. Este no me apasiona. Está aquí en la carretera y estoy súper expuesto. Además, aquí hay desprendimientos de rocas bastantes. Y eso sí que ya no mola nada. Oye, vaya pueblo de película. Con el riachuelito por aquí, la escopeta por acá. ¡Ay, ay, ay! Túrkis no speak turkis. ¡España! 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 Ahí viene con su escopeta. Al principio te miran raro hasta que ven que no eres una amenaza. Pero hacía bastante tiempo que no me metía por un sitio en el que me miraban raro. Está ahí arriba plagado, plagado de cuevas. Que no sé si alguien habrá entrado alguna vez. No me apasiona este sitio porque cualquiera que viva en una cueva me va a ver. Voy a hacer una fogata además. Delfín del mundo, ya que no hago iglú. Voy a quemar dos toneladas de leña que llevo cargando 164 kilómetros. ¡Uh, qué guay! El riachueliviris. Mira, aquí han hecho un fuego hace no tanto y unas latas de birra ahí quemadas. ¡Que se me ve de todos los lados! Todo esto es un círculo de piedras alrededor de una mata. ¿Quién hubiera hecho esto? ¿El loco de las cuevas? ¿Lo ve ahí desde la cueva y ve su circulito o qué? No sé. Mira, aquí otro círculo. Es raro, no me gusta. Y esas cuevas tienen una pinta de tener un loco. ¿Qué hacen esos círculos de piedra? Pues no lo sé, pero no lo vamos a descubrir. Mira qué puente más bonito, más casero de madera. Qué bonito, tío. Nada, no estoy encontrando, tío. También tengo la vía del tren aquí a un lado y un río al otro. Pero aquí pensaba yo que me iba a salir con la mía, pero no puedo cruzar las vías. Bueno, no porque no pueda, sino porque no tengo acceso. Esta moto se cruza lo que haga falta. Nunca he cruzado una vía del tren. No sé si será buena idea, pero lo vamos a intentar. Esta es la típica, que me quedo entre las dos, enganchado y luego la digamos. Una, tres. ¡Hostias! Mierda, mierda, mierda. Mierda porque rebotan las dos ruedas a la vez. ¡Hostia puta, hostia puta! No me gusta. No me gusta nada. No me gusta. Bien pescado. Quedarme en una puta vía del tren. ¿Qué coño está tocando, tío? Hostia, que poco me gusta esto, tío. A tomar por culo. Qué mala idea ha sido esta. Chicoco. Verga, mierda. No me gusta. que silencio me!". No me gusta. No me gusta. Lo sacomo. Verga, Gracias por ver el video.